Voy a mostrarte en este vídeo cómo podemos poner subtítulos en los Reels de Instagram desde la misma aplicación de Instagram, sin tener que utilizar aplicaciones de terceros para poner los subtítulos. Y para ello nos venimos directamente a la aplicación de Instagram, como ves estamos en el perfil de TecnoPC que si no los conocías te recomiendo que le eches un vistazo a nuestros tutoriales porque estoy seguro que más de uno te va a servir y vamos a ver cómo podemos poner estos subtítulos. Por lo tanto lo primero que vamos a hacer, arriba a la derecha le damos clic al más y vamos a subir un Reel. Y voy a utilizar este Reel que ya lo tenéis en el canal, el nuevo interfaz de borrador que tenemos en Instagram que si no lo conoces échale un vistazo. Entonces en este primer apartado no hacemos nada, le damos al siguiente y aquí es donde vamos a poner los subtítulos. Tenemos dos formas de ponerlo, en el menú de arriba al lado de las letras, al lado de la AA si le damos clic nos aparece este pequeño menú y aquí tenemos los subtítulos. Esto antes me aparecía, ahora ya lo tenemos aquí, le damos clic a subtítulos y fijaros ahora está transcribiendo el audio, está escuchando todo el Reel y como veis pum ya nos ha puesto todos los subtítulos. Subtítulos que tenemos varios formatos, aquí debajo tenemos los varios formatos que tenemos estos tres formatos de aquí no se ven porque están en negro, vale como veis los ponemos en blanco pero podemos utilizar cualquiera de estos formatos, el que más os guste, vale hay mucha gente que utiliza este formato este formato también es bastante peculiar, este también se utiliza bastante pero los más habituales suelen ser estos que tenemos aquí, este en concreto o este segundo que le podemos cambiar el color conforme tú quieras, vale esto además lo podemos mover arriba abajo, más pequeño, más grande, eso ya conforme tú quieras, vale una vez lo tengamos le daremos al siguiente y ya tenemos los subtítulos, esta es una forma de hacerlo si lo queremos quitar manteniendo apretado lo arrastramos, debajo tenemos la basura y le quitamos los subtítulos la segunda forma de hacerlo no es a través del menú superior, es abajo a la izquierda en editar vídeo porque si le damos clic a editar vídeo venimos a editor, un editor que Instagram cada vez está mejorando más como veis ya aparece un editor profesional y aquí también tenemos los subtítulos que si le damos clic aparece exactamente lo mismo que antes, vale, con todos los formatos elegimos el formato que queramos, le damos a listo y ya tenemos los subtítulos y ahora viene la última parte y es editar porque a veces cuando transcribe el audio hay palabras que no aparecen correctamente ¿las podemos cambiar? sí, las podemos cambiar, ¿cómo? si le damos clic aquí, le damos clic otra vez aquí nos aparece todo el texto para que lo podamos cambiar, por ejemplo en vez de interfaz digo interino por decir algo, vale, interfaz, le damos clic, interino, le damos clic a listo y ya pone interino en el texto, vale obviamente en este caso pone interfaz, o sea que aquí dejaríamos interfaz pero para que veáis que podemos cambiar el texto, de normal las aplicaciones externas que crean subtítulos siempre se suelen equivocar en algunas palabras y se pueden cambiar a mano bueno, pues en este caso también lo podemos cambiar a mano, lo tenemos, le damos clic a listo y ya tenemos los subtítulos correctamente, los ponemos por ejemplo aquí que es una buena altura le damos clic a listo y una vez lo tengamos chicos, le damos clic aquí a la flechita y ya tendríamos el reel preparado con los subtítulos subtítulos con varios formatos y subtítulos completamente editables a través de la aplicación de Instagram sin tener que cargar el vídeo en otra aplicación, poner los subtítulos y luego ya subirlos a Instagram una herramienta muy sencilla que ha incorporado Instagram a su editor y te diría que imprescindible porque hoy en día prácticamente todo el mundo en sus reels, ya no solo en Instagram también en los short de YouTube, en Facebook o en TikTok pone subtítulos porque mucha gente no ve los vídeos con audio, los ve sin audio y aquí es donde entran los subtítulos y que sin duda si haces vídeos hablando te recomiendo que lo utilices espero que te haya servido este tutorial, déjame en los comentarios cualquier duda que tengas y para acabar te dejo con este vídeo donde te muestro cómo funcionan las nuevas eco de las historias de Instagram un saludo y nos vemos por el canal